Actualidad Tranquerense Actualidad Tranquerense Pero que hacían todo con un calor espiritual muy especial Desde nuestro pago de paraísos, arenas y tacuaras Como dice el profesor Enrique Beltrame Nos cuentan esos retazos de historia El señor Miguel Moisés Adedaer Y el profesor Enrique Beltrame Falero Comencemos por escuchar a nuestros invitados Hablando de la repercusión que tuvo en Tranqueras La apertura de un canal de televisión en el departamento Yo te voy a decir una cosa. Antes de inaugurarse el canal, en Tranquera fue una novedad poder ver que se levantaran dos o tres antenas, esas antenas altas, multicanal o algo por el estilo. No existía TV10 todavía. Eran dos o tres personas que no las había nombrado porque de repente me olvido de alguno. Y después que se inauguró el canal, debían de haber 18, 20 televisores en Tranquera. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, cuando a mí me tocaba ir y actuar ahí en ese famoso concurso, que era el programa más visto en TV10 en aquel momento, yo sé, por ejemplo, porque me decían, y después cuando yo no me tocaba actuar, de ver a la gente, por ejemplo, reunirse en determinados lugares, en determinadas casas, 50, 40, 30 personas en un lugar, 35, 40 en otro, porque eran, habían 15 o 20 televisores, ¿no? Era lo que se veía, ¿no? Y como decía el amigo Ade, en esa época en que habían todavía pocos televisores, yo recuerdo, y me cuenta mi señora, porque yo estaba en el canal, que habían vecinos, por ejemplo, el señor Zadiviera, que fue el primero que tuvo televisión en Tranquera, en la agencia ANCAP, que ese día permitía, permitía que entraba libremente a su hogar para que se viera el programa. Lo que obviamente nos llenaba un poco de orgullo a todos nosotros, a los que participamos en el programa. Pero también recuerdo que Romilda Navarro de Tarabal, mi estimada colega, hacía lo mismo, ponían las alfombras en el suelo, los chiquilines, y otros que no eran tan chiquilines, veían el programa. Y otras personas más que, lamentablemente, no la recuerdo. Veamos la vinculación de Tranqueras con TV10, y a su través, con el departamento y la región. Bueno, el comienzo fue un poco, como te voy a explicar, fue un poco casual. En TV10, a los seis meses, al año de inaugurarse el canal, se hacía un concurso que lo patrocinaba una firma brasilera, buscaba la voz del norte o algo por el estilo. A mí me... Bueno, yo cantaba, andaba en esas cosas, en alguna serenata, en alguna cosa, y me inscribieron en el concurso. Bueno, tuve que ir, por suerte no anduve tan mal, anduve bastante bien, y eso trajo como consecuencia que Tranqueras empezara a nombrar, el cantor de Tranqueras decía. El canal tiene una audiencia muy importante en el Brasil y acá en el departamento. Se empezó a conocer un poco, a nombrar un poco y a conocer lo que era Tranqueras por aquellas cosas que uno hacía, que a uno no le fue mal. Entonces, yo después, pasado un tiempo, me puse a pensar que se podía llevar algún... se podía armar algún programa en Tranqueras. Con esa gente, hablando con esa gente, yo les dije que había la posibilidad de que se pudiera armar algún programa, alguna cosa en Tranqueras y poder llevarlo al canal, porque me parecía que la población de Tranqueras tenía que tener otro tipo de difusión por el impacto que había causado la televisión en toda esta zona que yo te termino de decir. Me parecía que era importante que se conociera algo de Tranqueras. Por suerte salieron unos programas muy buenos, que los... Bueno, yo esa parte se la voy a dejar a Enrique, porque fue, vamos a decir, con el primero que hablé y el alma mater de organizar todo eso, con otras personas que en aquel momento organizaban el programa, ¿no? Es cierto, amigo Almagro. Tuvimos una participación, no fuimos figuras de primer nivel ni nada por el estilo, y en esto tengo que ser muy justo y decir, expresar a todos los televidentes que quién era realmente el alma mater, el que se apunta a la figura número uno, el profesor Rubén Nicola, maestro y docente en secundaria también, Rubén Nicola. Muchacho dotado de ciertas condiciones, de ciertos conocimientos, que los demás no teníamos, y que era el que organizaba, apuntaba a solucionar todos los aspectos para que fuera más eficaz o fuera mejor el programa de Tranqueras Vivir y Palpita, como dices tú. Tranqueras Vivir y Palpita es un programa que nosotros, obviamente, por ser tranquerenses, por salir aspectos de la vida de Tranqueras, de Tranqueras, relativo a niños, a personas, a inquietudes, a hombres, hechos y derechos, no mirábamos con una real simpatía. Ese programa, que gracias a TV10 se pudo llevar adelante, hizo trascender a Tranqueras, lo hizo salir de su pueblo de arenas, paraísos y tacuaras, como me gusta decir, lo hizo salir de Tranqueras, lo hizo meter en otros lados, en otros lados claves, fuera del recinto del pueblo tranquerense. Eso supuso que se consiguieron una cantidad de cosas, pequeñas algunas, otras más grandes, tanto en Rivera como acá en Tranqueras. Por ejemplo, a veces, se nos ocurría que era importante o que deberíamos de atacar tal o cual problema, sugerir tal o cual idea. Y en el programa ese, Tranqueras Vivir y Palpita, lo hacíamos. Y después, inmediatamente, quizá, por tener todos puestos en la misma camiseta, inmediatamente empezaban a surgir las soluciones y venir gente a ofrecerse para ayudarnos, para hacer marchar aquella inquietud que, gracias a TV10, había llegado a todo el departamento y que queríamos llevar adelante. Recuerdo también, y es justo, es un agradecimiento que tenemos con una cantidad de personas que yo no puedo nombrar, porque no las tengo todas en mi cabeza, que nos proporcionaban los viernes medios de locomoción, porque no era tan fácil. Generalmente eran dos vehículos, sí o sí dos vehículos, uno solo no era suficiente. Entonces, eso exigía una gran cuota de buena voluntad y de comprensión de los agentes tranquerenses. Y siempre teníamos dos vehículos a nuestras órdenes, que nos llevaban, nos llevaban, estábamos dos horas en Ribera y nos traían, llegábamos a medianoche por acá de regreso y ellos siempre a nuestra disposición, incluso, como decimos nosotros, a veces hacían una corrida rápida para salvar un error o un mal enfoque que teníamos del programa que no lo habíamos estudiado debidamente. Eso fue muy lindo, amigo Almada. Fue muy lindo. Además, yo recuerdo, y esto sí lo recuerdo con forma muy aferrada, que al otro día de haber realizado el programa, o a los dos días, o a los tres días, cuando iba a la escuela, o al riceo, o en la calle, tanto a Rubén, como a los demás compañeros y compañeras, y como a mí, la gente nos detenía y nos observaba de ciertas cosas. Y nos decía en forma muy clara y muy sana, que eso es fundamental, y muy sana, de aspectos que ellos veían en que nosotros lo habíamos actuado con la felicidad de vida, con el acierto de vida. Y eso lo valorábamos muchísimo, lo teníamos en cuenta muchísimo. Luego de una pausa, regresamos con los recuerdos de Tranqueras y TV10 en sus 27 años. Barraca y Veterinaria Tranqueras, el emporio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección, y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes, y en una compra mayor de los 500 kilogramos, le entregamos en su establecimiento, sin costo alguno. Ahora tiene cinco líneas telefónicas para comunicarse con la asistencial médica departamental de Rivera. Del 7711 al 7715. Asistencial médica departamental de Rivera, la asistencial médica de Rivera. Primer encuentro de la cultura musical, Tranqueras, presente y esperanza. Las voces tranquerenses cantan al norte del corazón. 28 de mayo, Club Artigas, Uruguay. Apoya Intendencia Municipal de Rivera y Junta Local de Tranqueras. En la época se contaba con un material humano de singular jerarquía, tanto para producir los programas como para actuar frente a cámaras. En aquel momento estaba, el que llevaba el programa era caballero, estaba un muchacho mezquita, había un muchacho González, una señora López. Si mal no recuerdo, el que era el director del... ¿Cómo te voy a decir? La parte artística o algo por el estilo. Era Júber Sarasola. Bueno, el caso de... ¿De qué años estamos hablando? 69, 1969. Hay que ubicarse en esa fecha, ¿no? Este... Eberildo, Eberildo Viera, actual director y dueño del Canal 2, era el técnico del canal, Aníbal, Aníbal Tarter. Ese muchacho era el de las cámaras. Lucy era una de las... también de las locutoras ahí. A los integrantes de la firma de TV10, cuando empezó el señor Arteaga, señor Juan Israel Paiva, y, por supuesto, el señor Ariel Pereira. Y sin duda surgen innumerables anécdotas que son sal y pimienta de una época histórica. Pero del flaco Rubel hay una anécdota que es notable, porque aquello se hacía todo apurado. Después que se llegaba a Rivera, el tiempo era corto, había que andar viendo los más mínimos detalles, corriendo, porque la televisión es muy cara, no se puede perder mucho tiempo. Pones a perder tiempo y es muy caro lo que fue. En eso de que va, viene, arregla una cosa, ve lo otro, acomoda de acá, de allá, el flaco Rubel parece que andaba barbudo, se olvidó de afeitarse. Y cuando venía para empezar el programa y decir alguna cosa, lo vieron por allá, y me acuerdo que le entalcaron todas las caras para que no saliera la barba. Por ejemplo, eso, ¿no? Yo qué sé. Hay una cantidad de anécdotas que uno, si se pone a contar, por ejemplo, voy a salir un poco de eso, una vez fue, yo lo llevé a Gapito, el Cieguito, y me acompañó otra persona, y al lado que le entraba mucha tierra y iba con un saco negro. Cuando llegamos allá, bueno, hubo que agarrar y pasarle un cepillo y hacerle una cantidad de cosas. Un día, cuando este señor, cuando se llevó a este señor que decía Ade, este Cieguito que falleció hace un tiempo, a Gapito, que tocaba en forma excelente la guitarra, era un placer realmente oírlo, y se le pidió que tocara la marcha Tres Árboles. Y si el señor Ariel Pereira me está mirando, él se debe de acordar de esto. Se le pidió que tocara la marcha Tres Árboles y lo hizo de una manera realmente hermosa. Así lo sentimos todos. Cuando terminó el programa, cuando nos veníamos, el señor Ariel Pereira preguntó si se había grabado la marcha Tres Árboles, Tres Árboles, ¿por qué no estaba presente en ese momento? Y se le dijo que no. Los muchachos allí del canal le dijeron que no. Entonces, Agapito tuvo que tocar de nuevo la marcha Tres Árboles, a solicitud expresa del señor Ariel Pereira para que se grabase. Y se grabó, y el señor Ariel Pereira ahí escuchó la marcha Tres Árboles interpretada en la guitarra por Agapito. Hacemos una pausa y volvemos con recuerdos de estos imborrables 27 años de TV10. Porque creemos en nuestra gente, porque creemos en nuestros talentos. Por eso llega a Tranqueras el primer encuentro de la cultura musical. Las voces tranquerenses cantando al norte del corazón, Domingo 28 de mayo, Club Artigas Uruguay. Primer encuentro de la cultura musical Tranqueras. Presente y esperanza. Barraca y veterinaria Tranqueras. El emborio de la sal. Diez variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes. Y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. En salud, lo mejor es prevenir que curar. En ambos casos, Farmacia Luchil está con usted. Ofreciendo toda su línea de medicamentos y cosméticos importados. Farmacia Luchil, el mejor remedio para su salud. Comeri, que ahora cuenta con un moderno sanatorio, extiende sus servicios en Tranqueras, con una policlínica en el consultorio de la doctora Marta Ribeiro. Los días martes, jueves y viernes. Los martes atiende el ginecólogo doctor Víctor Requi. Comeri, ofreciendo lo mejor también en Tranqueras. Nuestros invitados finalizan con un saludo a TV10 en su cumpleaños. Cuando vamos y estamos en un programa de televisión frente a las cámaras, diciendo alguna cosa o esto o lo otro, sucede así, salís a la calle, la gente, ¡Pá, qué bien que tú viste que esto y lo otro más ganudo fenómeno! Pero estamos atrás de lo que estamos diciendo nosotros cuando lo hacemos con buena intención y cuando lo hacemos con el cariño que sentimos por la población. Atrás de nosotros estamos haciendo cosas por la comunidad. Y quién se está proyectando es la comunidad. Así vayas a cantar, a hacer deporte, un reportaje por una cosa importante, un programa de cualquier índole, mostrando los bailes que hay en las instituciones sociales, en los partidos de fútbol, estamos proyectando a Tranqueras. Y eso, Tranqueras, tiene que reconocérselo a TV10 y en la persona de Ariel Pereira. Yo ya, de repente, le voy a pedir disculpas a alguna de aquellas personas que fueron los pioneros en TV10, que yo de repente me olvidé de algún nombre, de la gente que empezó, pero le voy a pedir a Ariel que los salude a todos en nombre mío y en nombre, me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo, en nombre de la comunidad, felicitarlos y decirles que sigan en esa trayectoria que les sirve al departamento y que nos sirve fundamentalmente al interior del departamento. ¿Cómo no? Y un saludo muy sentido que lleve implícito mi homenaje para TV10 porque, aparte de ese programa que teníamos y que ya hemos hecho referencia al mismo y que sirvió tanto para trascender, para conocer a Tranqueras, yo recuerdo, y esto va en forma personal, yo recuerdo que cuántas veces molesté al señor Ariel Pereira a través de una nota solicitándole para la escuela, para el liceo donde yo trabajaba, la colaboración, la colaboración, perdón, en tal o cual sentido, que se difundiera tal o cual cosa y siempre recibí de TV10, siempre recibí de TV10 las voces más generosas que se pueden esperar. es decir que en estos 27 años que está cumpliendo TV10 que no sean, a pesar de que los años son muchos, que no sean nada más que un pedazo de un camino ni que vayan hacia un futuro de triunfo, promisorio, de elevación, como sé muy bien que están inspiradas todas las autoridades de TV10 y todos los señores funcionarios de TV10. Mis felicitaciones, por tanto, y mi agradecimiento. Y nosotros nos vamos, amigos televidentes, saludando con especial afecto a los compañeros de TV10 y también a toda la teleaudiencia en nombre de nuestra comunidad tranquerense. Felicitaciones de corazón. Gracias por su atención y hasta el martes que viene.